El niño latino de nueve años está entre la decena de víctimas fatales que dejaron los múltiples incidentes violentos del fin de semana en Chicago. El menor viajaba en una camioneta con su padrastro cuando otro auto los alcanzó y un hombre a bordo abrió fuego contra ellos. El niño fue herido en la espalda y llevado al hospital, pero no pudieron salvarlo. El padrastro permanece hospitalizado en condición crítica. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Fernie Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro.